Ahí está, nuestra amiga está jugando aquí en la juta directiva del condominio Las Magnolias, jugando con nosotros, gracias a G-Pong. Gana premios espectaculares y hoy sorteamos un Smart Wash Serie 7, con tu amigo Gato Animador y mis amigos de G-Pong. Señoras y señores, ya estamos aquí jugando con nosotros, gracias a mis amigos de G-Pong, Internet 100% Fibra Óptica. Gracias G-Pong, Internet 100% Fibra Óptica, ahí estoy con mi amigo el corazóncito, ahí está, qué bonito. Señoras y señores, ven, participa, condominio Las Magnolias, está mi amigo de la prensa, ahí está, todos, vamos a salir de la tele hoy día. Qué bonito, gracias G-Pong, con tu amigo Gato Animador. Gracias el Internet G-Pong, que está aquí con nosotros para jugar y ganar, qué bonito. Estamos jugando con mis amigos del condominio Las Magnolias, aquí en Lima Norte, jugando con G-Pong, Internet Fibrica 100% Fibra Óptica. Qué bonito, estamos jugando y ganando, gracias a G-Pong.